Dale ahí, dale así, dale así, dale así, dale ahí, dale ahí, dale así, dale ahí, dale así, dale ahí, dale así, dale así. Ay, tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, 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 parece que tiene aceite en la cintura, chula. Es que tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, 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 parece que tiene aceite en la cintura. Si lo he hecho pa' atrás, yo me echo pa'l frente Me mando en el piso, la naya pa' arriba y me pone caliente Es una batidora y hace lo que deseo Se vuelve loca cuando escucha a Mami con los reyes del perreo Y tú eres todo lo que soñé Como tú lo venías, tus ojos ca' cualquiera Y tú eres todo lo que soñé Como tú lo venías, tus ojos ca' cualquiera Ay, tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Ay, tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Baby, tú eres la del poder, siempre la matas sin querer más Tú eres como un cóctel, rica, deliciosa, yo te quiero comer Ay, nena, tú lo tienes todo, ella solo come arroz Es la matura, control, tu mamá me lo compró Dale luces, te pierdas, sacude, oh, deja que el ritmo te ayude, oh, dale pa' acá y no lo dudes, oh, entonces hay sopa que sude Vente aquí, dito Chanel, yo te lo quiero romper Que tembla la tierra siempre que tú te empiezas a mover, ¿por qué? Tú estás como ella, yo eres todo lo que soñé Como tú lo venías, tus ojos ca' cualquiera Baby, tú eres todo lo que soñé Como tú lo venías, tus ojos ca' cualquiera Ay, tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Ay, tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Dale ahí, dale ahí, dale así, así Dale así, dale ahí, dale ahí, dale así, así Dale así, dale así Ay, tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Ayuda muy dura, 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 gusta muy chula, yula, yula Parece que tiene aceite en la cintura Lo hicimos de nuevo We back, JL produciendo R.D.O.P.I. A lo fucking music Together on this one For the world Alessi Gifido Marví A lo fucking music Baby, baby Impulse From the hills To the world Tú estás como el Vita